Fue nombrado como nuevo director de OMAPAS, esto dentro de los nombramientos que ha hecho el presidente municipal en estos días posteriores a que de nuevo toma cargo en esta administración 2024-2027 y menciona que el ingeniero Leonardo Sandoval fue presentado como nuevo director del organismo y asegura que cada uno de estos perfiles que se han estado nombrando en las diferentes dependencias van encaminados a que se tenga una mejor administración. Esta estrategia, menciona el presidente, está pensada y basada en un razonamiento en las necesidades que se tienen respecto a las habilidades y profesionalismo que se requiere para cumplir en el caso de la dependencia de OMAPAS. Ahí llega el ingeniero Leonardo Sandoval y pues dice, se está pensando desde hace tiempo incluso con dos personas que siempre habría un cambio, dice, es sano y saludable y debe de ser oportuno, así lo comentó el presidente en el nombramiento de Leonardo Sandoval en el organismo de OMAPAS. Bueno, pues ojalá que sí tenga un buen desempeño y mejor que el que se tuvo en la administración pasada y que se puedan cumplir con esos retos que se plantearon desde la primera administración de Juan Jim y que, hay que decirlo, no lo cumplió. En esta ocasión ojalá que OMAPAS sí pueda trabajar en ello y poder dar a los nogalenses esa promesa que faltó que se cumpliera en la administración pasada de otorgar el servicio de agua a los nogalenses de una forma adecuada.